¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petonia. Les voy a enseñar el haul de lo que me compré esta semana en el Goodwill Boutique. Les voy a enseñar ahora sí el haul de las cosas que me compré... ¿Qué fue ayer? Ayer... ¿Hoy qué estamos? Ay, ya estoy bien perdida en la semana. Bueno, ayer que fui al Goodwill Boutique, estas fueron las cositas que compré. Déjenme quitar este anillo. Nada más lo traía puesto, nada más por nada más. Les quiero decir que cuando vayan al Goodwill Boutique, acérquense al área donde están las muchachas. Porque antes tenían toda la joyería de plata, ya les he dicho esto, pero otra vez se los digo. Tenían toda la joyería de plata ahí adentro en unas vitrinas. Y ahorita la sacaron toda, 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 toda. Está para la parte de atrás y lo tienen ahí. Pero luego, en la parte de mera enfrente donde tienen las registradoras, ahí tienen muchísimos anillos y creo que son cosas como de más valor. Entonces, definitivamente acérquense ahí. Bueno, lo primero que me encontré, me traje estos aretes. Pagué por ellos $6.99. Y dice aquí enfrente, Vintage Sterling. Que es, pues, plata ya antigua. Que, pues, ya quién sabe cuántos años tendrá. Y esto es a lo que me refiero cuando les digo, uh, que este tipo de cosas prácticamente, pues, les puede durar toda la vida. Solo se ensucia la plata e incluso también el oro se va a ensuciar si encuentran oro. Todo lo que tienen que hacer es lavarlo y continúa y continúa. Que, por ejemplo, si uno compra algún anillo de la tienda de Forever 21, Charlotte Russe, todas esas tienditas, eventualmente se van a la basura porque, pues, lo de abajo es cobre y algún otro material así. Vienen en forma de rosa. Y otra cosa, estos, este, no, no se enganchan. Vean, estos son así. Que básicamente, pues, pone uno su oído aquí adentro. Su oreja, su oído, su oreja creo. Y luego ya lo cierra uno y, pues, básicamente así se detienen todo el día. Aunque yo tengo ahí otros ganchitos que sí son de plata. Y creo que se los voy a poner aquí, en esta parte, aquí. Y de esta forma, pues, ya va a quedar en mi oído así. Pero vamos a ver qué tal me va con esa idea. Pues, porque como está pesado esto, no, no quiero que vaya, pues, a estar volteando así al piso. ¿Sí me explico? Vamos a ver qué tal me va con esa idea, eh. Está, ah, uh, sí, se me acaba de ocurrir la mejor idea del planeta Tierra. Creo que le voy a quitar este tornillito. Y como pueden ver, este tornillito, ahí le cabe, es esto aquí. Voy a enderezar esto con pinzas de joyería. Entonces va a quedar aquí un palito y enseguida de aquí ya le cuelgo el ganchito. Entonces va a quedar así el ganchito y, pues, ya va a quedar, uh, uh, ah. Se quiso ir volando. Va a quedar, pues, como hasta acá. Creo que se va a ver lindo. Creo, estoy segura. Pero de igual modo, o sea, porque yo ya les he platicado que no es, pues, tanto de mi preferencia. Eh, los aretes que van así como que pegados al oído. Siempre me gustan las cosas grandes. Siempre les digo cosas toscas. Me encantan. Bueno, por eso os pagué $6.99 como les enseñé ahorita. Y otra cosa que sí les quiero decir. Me he dado cuenta que no en todas las ciudades hay Goodwill Boutique. Entonces, si tienen una o si manejan a una, llamen. Llamen y pregunten qué tipo de cosas tienen. Tienen joyería. ¿Qué tienen? Este, porque, pues, ahorita sí hay un montón de cosas. Por $3.99 compré estos. También son de plata. Y estos se los compré para Dania. Déjenme un segundito que enfoque la cámara. Ahí está. Solamente son de esta forma. Pagué $3.99. Y me encantaron estos. Oigan, ah, qué onda. Ay, no vienen este. Igual, me le falta la parte de atrás. Este sí la trae aquí. No me di cuenta ahí. Pero, pues, no pasa absolutamente nada. Pues, porque le puedo poner otra. No viene en esta. Pero por $3.99 están regalados. Y les digo, de pronto Dania ya me empieza a pedir. Mamá, ¿me prestas eso? Mamá, ¿me prestas esto otro? Claro que sí. Pero, pues, igual y que ella vaya teniendo sus cositas. Nos compartimos un montón de cosas, ¿ok? Pero, pues, si ya va haciéndose de sus cositas. Pues, más lindo. Y este también se lo compré a Dania. Espérenme. Está atorado con este otro. Es un collar muy, muy bonito. Y por este collar solamente pagué $7.99. Y, pues, trae su cadenita. Es de plata todo. Y me encantó. Vean qué lindo está. Es como muy de niña. Tiene un corazoncito. Esta mariposa tiene las alas de arriba rosas, rositas. Y la parte de abajo moradito. ¿Verdad que está bien lindo? Se me hizo como súper tierno. Muy, muy femenino. Y esto es para Dania. Y regalado también. Esto estaba en la parte de atrás donde están las cajeras. Ya voy quitando todo, oigan. Porque después de esto yo me voy a ir a lavarlo. Y esto también, pues, viene marcado aquí. Se me estaba pasando esa parte. Tengo que lavarlo. Porque como pueden ver, pues, viene sucio. Y, ah, sí, sí, sí. Ay, para mi colección de anillos de colores. Pagué $6.99 por este. Veanlo cómo es. Trae turquoise. Y este viene marcado. Ah, aquí. Pero ya está como bien deslavado, bien. Aquí en la parte de adentro. ¿Sí lo ven? Ya está como muy deteriorado. Y obviamente es exactamente lo mismo que yo les platico. Que estas piezas, pues, les van a durar prácticamente toda la vida. ¿Quién sabe quién lo tendría antes de yo tenerlo? Pero me queda en este dedo. Y me encanta, me encanta, me encanta de verdad. Coleccionar anillos de colores. Que plata, oro, lo que me vaya encontrando. Y, pues, miren. Ya saben que este hace tiempo también lo encontré. Y les hice un haul de él. Pero me encanta ir coleccionando anillos de colores. Luego, esta es la última pieza que conseguí. La conseguí por $12.99. Oh, caray. Casi me ahogó con mi propia saliva. Qué sentimiento tan feo. Bueno, por $12.99 es esta pulsera. Es de plata, $9.25. Van a ver aquí. Y la verdad es que está muy, muy pesada. Quisiera pesarla. Debería de pesarla. A ver cuántos gramos pesa. Es muy pesada, en verdad. Miren, está bastante gruesa. Y está muy, muy bonita. Eso quiero decirles también otra cosa. Que quien la tuvo previamente a mí. No la utilizó tanto. Porque no viene así como tan rayada. Como yo me imaginaría. Es lo que les estoy tratando de ver ahorita. No viene tan dañado el material. Uy, ya se refleja todo. Como yo pensaría. Entonces, está muy bonita, les digo. Y, oigan, el otro día. Eso es lo que les quería comentar ahorita. Alguien me dijo. Ay, eres bien presumida. Todo lo que compras, vienes y nos lo enseñas. ¿Qué les puedo decir, oigan? Soy bien presumida. No, no se crean. No, claro que no. Si vengo y les muestro estas cosas. Es porque les estoy haciendo un haul. No es porque. Miren lo que yo me conseguí. No, no es con ese propósito. Es con el propósito de que ustedes también salgan a buscar. Este tipo de cositas. Este tipo de tesoros. Es algo que a mí me encanta hacer. Y por eso. Hace ya. ¿Qué serán? Como dos años que estoy haciendo videos de YouTube. Es algo que me encanta. Si les estuviera presumiendo. No les iba a decir que lo compré dentro de una segunda. Ni tampoco les iba a decir en qué tienda lo compré. Entonces, no es con ese propósito. En lo más mínimo. Claro que tengo la posibilidad. Porque ustedes saben también. En la tienda de Ross. Marshalls. TJ Maxx. Muchísimas tiendas de ese estilo. Tienen cosas de plata súper accesibles. Baratísimos los precios. La verdad. Pero creo que a veces uno puede ir. Y puede encontrar cosas de mucho más valor. Y aparte cosas antiguas. Bueno, esa es mi preferencia. Ok. Cosas antiguas. Cosas. Muy, pero muy bonitas. Como este tipo de cosas. El anillo que me encontré la vez pasada. Este anillo también. Son cosas que no me voy a encontrar dentro de Ross. No me lo voy a encontrar. Marshalls. TJ Maxx. Walmart. No me voy a encontrar este tipo de cosas. Quizás los aretes rositas. Y el corazoncito también. Sí me lo podría encontrar ahí. Pero también este tipo de cosas no lo voy a encontrar. Entonces, no es que yo venga a tratar de presumirles. Les estoy enseñando. Porque se me hace bien padre que por súper económico. Ustedes también pueden ir a encontrar este tipo de cosas. Si notas, siempre les digo dónde pueden ir. He tratado de mantener toda la transparencia posible con ustedes. Les enseño los precios. Les enseño el recibo. Esa es otra cosa que les quiero comentar. El otro día cuando salí de la tienda y salí con un blusón rojo muy grande. Que lo voy a transformar en un vestido. Era previamente una camisa de hombre. No me di cuenta. Pero qué creen. A la salida. Si mal no recuerdo estaba marcada por $5.99. La camisota enorme. Y terminé pagando un dólar. No me di cuenta que la etiqueta verde estaba por un dólar. Entonces, son mega, mega ofertas que no van a encontrar en ningún otro lugar. Bueno, a lo menos que quizás vayan a una yard sale o algo así por ese estilo. Al Goodwill donde les venden la ropa que la pesan y se las venden por libra. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado. Este haul lo voy a hacer totalmente aparte. Y ya saben, el blog pues es totalmente aparte. Para las personas que no quieran ver blog o las personas que no quieran ver haul. Lo hago completamente separado. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Y ahora sí, torolo my friends, torolo.